Aclaró algunos temas que también me parecían importantes. Quiero agregar algo. Hay una manera interesante de acceder al libro de Cristina. Es un PDF que se maneja bien. Nosotros verificamos la seguridad con los compañeros. Y el PDF es seguro. Quiere decir que no hay registro por ahora. En caso de que lo sea, yo voy a hablar a la coordinación. Yo voy a mandar alguna nota para que dejen de usar. El PDF tiene una interesante ventaja. Este PDF permite rastrear temas puntuales. Quiere decir, una vez leído o no leído del todo, uno puede indagar en el texto temas puntuales. Ayuda a la comprensión del texto. Bueno, primero quiero contarles que en un pueblo donde yo vivía cuando era chico había un cura que lo habían echado del Vaticano porque era un cura bravo. E insistía en sus misas, insistía firmemente en que la gente sepa los diez mandamientos. La gente mayor decía, no, padre, enséñeselo a los chicos cuando hacen su catequesis, su preparación. No, no, no. El problema no son los chicos, son ustedes, que no saben los diez mandamientos. Y dice, y una vez, una vieja, la más jodida de todas, imagínense en una iglesia la más jodida, era prácticamente una yarará potenciada. La vieja le insiste con el tema y dice, ¿sabe cuál es el problema, señora? Que cuando no saben los diez mandamientos, cada uno se inventa sus propios mandamientos. Con todo respeto, creo que al kirchnerismo le pasa algo parecido. Como no han definido, o no se han definido, no han indagado como muy bien, yo creo que el aporte más interesante que hace Cristina, más, uno de los años, es definir con más claridad quién es, en alguna manera, ser kirchnerista, porque nosotros nos definimos como kirchneristas. Sí, estoy hablando a los que decimos, somos kirchneristas, ¿no? Que no es lo mismo decir, soy hincha de boca. No, es otro kirchnerismo bastante más complicado. Pasa con el peronismo lo mismo. Con los peronistas, yo les insisto a los compañeros en las charlas, que los que dicen que son peronistas, tienen que saber las veinte verdades, porque si no, ¿de qué están hablando? ¿De qué es ser peronista? No, porque mi papá era peronista. No, no, no. Vos no sos peronista. Bueno, son las cosas que uno usa en un debate político, buscando enriquecer el encuadramiento, la caridad de los cuadros. Con respecto a otro tema que antes de ir, creo que el libro de Cristina es sorprendente. Sorprendente porque creo que da un pequeño viraje, que en el discurso no lo hizo, hizo bien el no hacerlo, da un pequeño viraje con una crítica, con un tema al que siempre critiqué. Yo pienso que esta gente, que tan bien nos llevó estos años de gobierno, creen, creen, creían, creen, creían, no estoy seguro, en el capitalismo bueno. Y yo siempre sostuve que para mí no hay capitalismo bueno. No hay capitalismo bueno para nada. Capitalismo es per se nocivo, esclavizante, dañino, asesino. Otro tema, otro tema, que hoy estoy, hace tiempo que no vengo a carta, estoy contento de verlos. Entonces estoy un poco confuso. Otro tema es el tema de la concurrencia a carta abierta. ¿Qué veo que se reitera? Que somos menos, que somos más, que somos de esto, que no vienen. Y hasta ahí va bien, porque es un hecho descriptivo. Somos menos, fenómeno. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Donde no empezamos a estar de acuerdo es cuando decimos por qué somos menos. Porque con generosidad obviamos la razón más importante, que me la voy a reservar. Que me la voy a reservar hasta cierto punto. Me la voy a reservar hasta cierto punto. La razón generosa es porque está vinculada a que hoy carta abierta no paga. No paga carta abierta. Porque hoy venir a carta abierta no significa que te facilitan la atención en algún lado, que te facilitan el acceso a algún puesto. con toda... Ojo, a mí la ambición me parece que es una una emoción básica del ser humano, no me la voy a poner a criticar, que te dificulta el lobby. Te dificulta. Antes el cartabierta facilitaba ciertos lobbies. Yo cuando coordinaba una comisión tuve que mandar una nota a los compañeros que venían. Le digo, compañeros les decían esa nota, debe estar por ahí. Yo no critico que hagan lobby. Hagan todo el lobby que quieran. Pero por lo menos digan ¿para quién hacen lobby? Porque si no uno se pone a pensar qué carajo quieren decir y en realidad están sencillamente haciendo lo que dice Cristina sorprendentemente claro que hacían Dualde y Lavagna. Hacían lobby para las empresas de servicios para las el aumento de lobby. Trabajaban para eso. Este tema, el tema de los intereses personales es lo que tenemos que tener en cuenta cuando planificamos nuestra militancia. Bueno, hay militancias que consisten en venir a cartabierta más que respetables pero hay otras militancias que además de cartabierta los compañeros hacen otras cosas. en las otras cosas hay siempre que tener en cuenta este tema complicado de los intereses. La gente en gran medida bueno, gran en una medida importante milita por interés pecuniario por sus conveniencias no sé si está mal o está bien pero es un hecho objetivo de la realidad yo milito inclusive cuando por eso digo bueno porque hay menos gente en cartabierta ahí porque hoy la verdad que hasta te dificulta a mí prácticamente en algunos lados me complica bueno uno lo sigue diciendo carta abierta bueno reivindica carta abierta y la otra cosa que es interesante que tiene que ver también con lo de este cura al que yo admiré enormemente al padre Comaschi Bergoglio había oído hablar de Comaschi una vez que tuvimos la oportunidad de estar con él el tema de la calidad de nuestras cartas claro nosotros ahora tenemos un libro donde están las cartas un libro que tiene la ventaja de tanto a la carta yo creo que sería interesante leerlas porque las cartas son muy buenas si las escribieron muchos pocos si Horacio hegemoniza o si no sé qué corno las cartas son excelentes cuando uno las lee con una perspectiva atemporal lo que marcaba Guillermo de una manera muy interesante es las diferencias que hay entre el 83 y ahora entre el 15 y ahora el tiempo hay que para evaluar algún hecho tan concreto como una carta hay que ubicarse en el momento en que fue escrita porque una vez se enojaron muchos los Horacio también se enojó lástima que no está porque podría verificarlo cuando yo dije que a mí me parecía que si hacíamos una encuesta seria sobre los temas de la carta primero los títulos llegábamos pocos a los títulos a recordar los títulos los títulos si ya llegábamos a los temas estamos mal jodidos sigo sigo pensando lo mismo compañero porque además esto es una de las cosas que Cristina dice algo que para mí fue terrible terrible lo que dice Cristina cuando habla de una muchacha que viene del conurbano a las 5 de la mañana a trabajar en la ciudad y que se enoja se mortifica por una asignación universal por un plan porque acá hay una idealización a ver en la militancia uno lo que tiene que aprender los militantes de que fuimos perseguidos posteriormente por el el gobierno militar supimos algunos ya lo sabíamos pero terminamos de saber que el el genérico pueblo este es el pueblo que el pueblo nos apoya el pueblo es casi una inocencia imposible de ser compatibilizada con una posición revolucionaria el que no es capaz de justipreciar el tema del pueblo está hasta la pelota en la militancia porque uno va y se cree que llega a un lugar donde como son pobres y porque como son empleados o obreros o desocupados son buenos quieren el cambio no quieren nada a ver hay una cosa que los psicoanalistas algunos de ellos psicólogos algunos de ellos están acá saben hay una cosa que es la identificación mi portero es un terrible macrista terrible macrista le digo a ver decime por qué uno no se tiene que pelear a ver es un poco lo que decía Guillermo no tenemos que pelearnos con los pero yo los interrobo le digo le da resultado en qué te beneficia y no porque no pero una cosa decime en qué te mejoró la vida y no hay nada no por identificación porque para bancarse a los 120 propietarios exigentes y reventados que lo perturban desde la madrugada hasta la noche la única manera que tienen es de identificarse con ellos esa es la vieja identificación con el tipo al que tienen secuestrado y termina identificándose con los secuestradores el libro de Cristina es sorprendente el discurso de Cristina es algo conmovedor la gente que estaba en la calle nosotros fuimos con los compañeros a la calle era algo increíble reivindico esa militancia kirchnerista yo no la he visto nunca en el peronismo ni con Perón esa enorme atención a la palabra esta no pero esa mirada a la pantalla viendo de no perderse ningún dicho de la compañera y la compañera respondió con una calidad política cada vez más sorprendente con respecto a la candidatura de Cristina no hay que preocuparse por la candidatura porque es una conductora ella va a saber de qué se trata y lo de Scioli es interesante porque Scioli ayer decía yo no lo vi pero me contaron que estuve en el programa de Silvestre y decía que él había sido invitado después aclaró que había sido invitado como todos los diputados del bloque pero no pero él no pudo ir porque tenía algo que hacer Scioli no pudo ir porque tenía algo que hacer que es lo mismo que hace cada vez que ha tenido que votar alguna ley planteada por nosotros nunca baja siempre y reivindico y están los videos a mí Scioli no me gustó siempre me pareció un canada un mentiroso dice a mí cuando me eligió Néstor mentira Néstor no lo eligió como candidato a vicepresidente no señor lo eligió Dualde Dualde lo puso se lo impuso el primer día el compañero se olvida ahora lo digo aquella vez me callé ¿saben lo que hizo? pidió la CIDE además del aumento de la tarifa ahí no lo dice Cristina en el libro la CIDE le pidió y lo que no dice Cristina pidió pidió ser el que le den la CIDE a él manejar la CIDE o sea mantener el turismo el tema de las tarifas y además manejar la CIDE ¿saben cuánto tiempo tardó Néstor en contestarle? y averíguenlo esto es verificable todo tuvo seis meses sin hablarle seis meses sin contestarle el teléfono al compañero y después aparece como candidato por una razón que nosotros quiero que reflexionen sobre esto porque vamos a tener ahora un problema un nuevo problema concreto y práctico con el tema de las PASO las PASO fueron una invención pergeñada por Néstor lo criticamos lo criticamos acá mismo también porque no estaba seguro de ganar una interna del PJ como no estaba seguro de ganar una interna del PJ de los afiliados del PJ inventa las PASO siguiendo un lineamiento de algunos países que tienen algo parecido las PASO son un instrumento político peligroso especialmente para movimientos como el nuestro a nosotros nos perjudica el gran negocio del movimiento era elegir a los presidentes como lo elegíamos antes antes de Menem nosotros los peronistas elegíamos al candidato a presidente en un congreso nacional del partido justicialista donde cada congresal era elegido con un sistema como el que tienen los cubanos donde dicen compañeros dicen que en Cuba no hay elecciones ¿cómo en Cuba no hay elecciones? en Cuba hay elecciones hay una elección indirecta escalonada se va eligiendo y se llega al máximo que son los representantes ahí el congreso nacional del PJ elegía al candidato a presidente el último que eligió fue Luder ese Luder fue elegido porque ahí apareció una imposición durísima de la embajada de Estados Unidos como no vi nunca durísima explícita no querían que se eligiera Cafiero imagínense que Cafiero le parecía revolucionario y bueno ni hablar no no niña no niña eran Luder o Cafiero Menem o Cafiero fue Menem aparece mucho Menem era candidato a gobernador Cafiero fue el que recomendó no unirse a la embajada claro y bueno y esa es la razón bueno bueno pero nada más que eso porque no tampoco bueno no no Menem el demócrata Menem el demócrata Menem lo último quiero recordarles porque a veces el ejercicio de memoria especialmente para los que estamos llegando al Alzheimer es casi una obligación ese sistema bien democrático fue destrozado en un congreso nacional por el compañero Menem que se para en el congreso y dice esto es antidemocrático no podemos elegir así ¿por qué? ¿qué tiene de antidemocrático? no tenemos que tener elecciones directas por distrito único voto universal por distrito único ¿saben cuánto cuesta poner un candidato entre otras cosas? no más o menos en aquella época costaba 8 millones de dólares no sé ahora cuánto costará tal es así que Romero Romero el que fue gobernador de corriente de corriente que quería plantearse como candidato no se plantea porque no tenía la plata para ser candidato ojo y cuando hablamos de las PASO hablemos de eso también hablemos de la organización que se requiere para meter un tipo hablemos de la posibilidad de que vote cualquiera bueno nada más disculpenme la perorata incongruente de hoy nada más aplausos gracias gracias